Buenas, el día de hoy voy a jugar Minecraft pero los drops son aleatorios Bueno, estamos aquí en Minecraft Ya tenía tiempo que no jugaba Minecraft porque había tenido varios problemas con el Minecraft Y bueno, ahora puedo pues jugarlo Y como pueden ver, bueno, los drops son aleatorios Por ejemplo, voy a romper esto Y me tocó un bloque de cobre El bloque más inútil del juego Bueno, no es el más inútil, pero No sé para qué lo agregaron si nadie lo ocupa Voy a agarrar esto, esto Voy a ver qué me da el cofre Me puse un poco de ayuda al inicio Porque si no sería un poco difícil empezar Descubriendo todo lo que tiene Entonces por eso voy a ver qué da Vamos a ver qué da el cofre No puede ser, da tierra Qué basura, a ver las antorchas Una flor, a ver tu vaca Uy, lo maté de un golpe, soy tremendo Jungle, no sé qué, una placa de presión Pero por qué dan cosas tan feas Un poco de piedra A ver, vamos a ver qué da la tierra Un libro, a ver, ¿esto qué da? ¿Qué es eso? Una vela ¿Yo para qué quiero una vela? A ver, vamos a ver qué da la madera No puede ser ¿Esto para qué? A ver, las hojas Ah, ya lo había intentado A ver, el cerdo Perdón, cerdi, pero Todo sea por el bien del video Oh, un shulker Vámonos El cerdo es lo mejor que hay aquí A ver, vamos a ver qué dan Este otro tipo de cosas Da cobblestone, no sé qué Ah, oh Y el panal de abejas, a ver No, 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 no No Ay, me caí Ah, dan cactus las abejas Más velas A ver Oh, quiero un pico, dime Sí, tengo un pico, gracias A ver qué da el carbón Nada Nada, no da nada La piedra da piedra musgosa Nada interesante me ha tocado Ah, este tipo de cosas ¡Un diamante! No puede ser Esta cosa Ese tipo de planta Da un diamante A ver, necesitamos buscar más de esos Oh, aquí hay otro Gracias Oh, el tronco de jungla A ver qué da Por favor, dame palos No, qué es esto Una cama Bueno, está bien Oh, el caballo Uy No sé, no me sirve para nada A ver el cacao Nah, qué basura Ah, con la madera puedo hacer palos A ver, qué da la oveja Nada Esto Más diamante Más diamante 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 Ya tengo ocho diamantes Los diamantes más fáciles que he conseguido en mi vida No, perdón, oveja chiquita Pero Te voy a tener que matar Ahora sí No dio nada Uy, a ver este tipo de flores Nada Nada Una de estas cosas no me sirve para nada Nada Una rosa Nada Pura basura Por favor, quiero una armadura A ver qué da el árbol Es un tronco Una vela Uf, necesito comida Ya me estoy quedando sin comida Y tengo que comer Oh, la graba A ver Qué es eso No me sirve nada Uy, a ver ese Cosa de luz Nada Tampoco A ver este otro grandote Nada Oh, aquí hay hierro A ver qué da el hierro ¿Me imaginan que es de hierro? Me puedo hacer un pico de De diamante Tengo que ahorrar muy bien los palos Va a ser una espada Y un pico A ver Nada Increíble No, rompí la mesa de crafteo ¿Qué me dio? No vi Quiero aventarme ahí Vamos a ver Uy Pensé que no caía Uy, el murciélago Vamos a ver qué da Nada Tampoco Qué bueno que no dio nada importante Porque son difíciles de conseguir los murciélagos Y ahora cómo su Ay, el cobre A ver Nada Camas No me sirve Oye, esto me serviría bien para matar al dragón Pero no lo quiero matar con cama No Me caí Estoy a medio corazón No quiero morir No, escuché un esqueleto No, no, no ¿Dónde está? No, se cayó un zombie ¿What? Me mató un esqueleto Y ya no tengo palos Bah, ¿qué hago? Un diamante Un diamante ¿Dónde se conseguirán los palos? Esto es difícil Esto es muy difícil Cómo se quedan cada cosa Es muy difícil Tendrá que ir Viendo de uno en uno Y eso es Muy difícil Ah, pues puedo ir por mis cosas Aquí creo que están mis cosas No sé Ya perdí mis cosas Oye, esto da calabazas Y Una araña Quiero matar a un mob Pero no tengo nada Pero no tengo cómo matarlo Entonces Pues necesito encontrar palos Primero para hacer una espada ¿Qué dará los palos? ¿Qué me falta por romper? ¿Mato un esqueleto a puños? Lo voy a intentar Me va a matar Me va a matar Me mató Es que es muy difícil Matar a un esqueleto a puños Vamos a agarrar Aquí muchos diamantes Cuatro diamantes Ya tengo Voy a hacer que ese zombie se caiga Ven para acá No, no es tan tonto Hay bien otro A ver, un zombie Y a puños sí lo matan ¿Qué dio? No dio nada No, no me sirve entonces Vámonos de aquí Y un templo Gracias Notch Por darme este templo Ahora ¿Dónde está la puerta? Aquí está Acá Ay, no Se me había olvidado Que tenía la puerta Sí Sí Esto da pan Y hierro Esto da cobre A ver ¿Qué me voy a agarrar? Esmeralda Pim Nada Ay, gracias Y da armadura Esto es lo mejor del mundo La red son ¿Qué da? Nada Uy, tengo entorchas A ver, ¿qué da el dispensador? Me voy a tardar años Ah, no me lo va a dar Porque como necesito un pico A ver, ¿las palancas? ¿Qué dan? Nada Me necesito palos La arena, la arena, la arena A ver, ¿qué das la arena? A ver el bloque de arena ¿Qué dio? ¡Madera! ¡Madera! ¡Sí! ¡Madera! ¡Madera, madera, madera! Me sirve, me sirve Gracias ¡Qué suerte! Vamos a hacernos palos Vamos a agarrar palos Vamos a hacernos una espada de diamante Me necesito más diamantes Pero gracias Ay, me debí haber hecho un ala Para poder agarrar bien esta cosa Me resta en el cuatro Lo rompemos Ah, da carne de podrida eso Bueno, me puede servir como comida Esponjas ¡Uy! Gracias Esto sí me sirve ¡No! ¡No! Soy tremendo tonto No puede ser Debo empezar de nuevo O encontrar mis cosas Pero no me acuerdo A dónde fui Bueno Después de reunir Un poco de lo que tenía Pues Me encontré con este portal Y pues Nada No, me acabo de dar cuenta Que no da nada La obsidiana A ver qué da ¡Ay! Una rosa Me acabo de dar cuenta Que puedo romper Las cosas que me dan Para ver si me da algo diferente A ver Voy a romper una cama No puede ser A ver ¿Qué me da esto? Una silla de montar Voy a romper el cobre No sé por qué No lo había pensado antes No me da nada Oh, pero a ver ¿Esto qué me da? Un botón Nada A ver las camas A ver Esta es diferente color Lo mismo Ah, bueno Se dio alfombras rojas No es lo mismo A ver ¿Este qué da? Nada No sé por qué estoy rompiendo eso Si aquí tengo mis materiales A ver ¿Quedan estas cosas? No da nada A ver ¿Esto qué da? Creo que no da nada No, no da nada A ver ¿La andecita qué da? Nada Pero me dio un nuevo bloque ¿Qué es esto? Lana negra No me dio nada Esto Oh, eso me dio Muchas cosas Un mapa del tesoro Bueno, pero no me sirve un mapa del tesoro A ver las velas ¿Qué dan? No da nada La terracota Un libro Ay, ¿Cómo conseguí esto? No me di cuenta Oh, esto da Esto A ver ¿Qué da esto? Nada Nada Vamos a ver Comida A ver Este de jungla ¿Qué da? Madera De camas Oh, a ver Las camas ¿Qué a veces quedan? Velas Velas blancas ¿Qué quedan? Nada Una lancha No veo nada No No voy a decir Ay, bloques de iron A ver ¿Qué da el iron? Nada Pero me dio hierro ¿Ya las perdí? Si llegas a este punto Recuerda Bajar Darle suscribirse Ir a la descripción Y seguirme en todas mis redes sociales Para que te enteres de todo lo que subo Pues nada Creo que ya estoy capaz De ir al nether Digo, al end Con esto creo que Soy capaz Si con esto voy a matar al dragón Listo Estoy listo Si lo ando matando Si lo mato, ¿no? Me voy a ir en creativo Al portal del end Y vamos a ver Si lo puedo matar Con lo que tengo Bueno Ya estoy En el portal del end Vienen en creativo Obviamente Porque no es difícil Conseguir las enderpearlas Y no sé Cómo se consiguen Y pues vamos a ver Si con este equipamiento Que tengo Puedo matar Al ender dragón Quiero hacer Polybridge Pero no me atrevo Porque me voy a morir A ver ¿Qué da la piedra? Oh Gracias Uy Esto me viene súper bien Pero a ver Vamos a matar Al dragón Lo que no había pensado Lo que no había pensado Es cómo Lo voy a hacer Para subir A estas cosas No lo quiero matar Con cams Porque siento que sería fácil Aparte no tengo Las suficientes Pero bueno ¿Cuánto falta? Dime que tengo Más bloques Así Ya está Y si me caigo Listo Ya está Necesitaría algo Para lanzar Necesito algo Para lanzar Pero no sé No tengo nada No 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 puede ser Me morí Muy fácil Pensé que iba a durar más Pues nada Gracias por ver Tal vez En un futuro Hay una segunda parte Ahora sí jugándolo bien Y llegando al ender dragon Legal Para ver si puedo llegar Con todos los objetos Y pues nada Gracias por estar aquí Nos vemos En el siguiente Adiós